No pienso seguir así aguantando tus humillaciones Y no pidas perdón si te arrepientes de tus acciones Tu comportamiento me sirvió para darme cuenta Que tu nunca me amaste, no te importaba, ya no miendas Ya todo acabó, te dice adiós mi corazón Perdiste un cariño sincero pero fue tu decisión Y no hay vuelta atrás, pues lo he hecho ya está hecho Ya no quiero verte, dejaste a mi corazón de sello y no te miento De verdad te llegué a amar, pues por ninguna otra había sentido algo igual Pero se acabó, yo ya me harté de ser el mismo idiota que tenías a tus pies Solo jugabas y tal vez de mí te burlabas No te importó lo que sentía, no te importaba nada Quisiera hacerte lo que por ti siente un papalote Y mandarlo a volar para no decirte mis reproches Ojalá no te arrepientas cuando te des cuenta Que me has perdido y que ya no pienso estar de vuelta Pero que estés consciente de lo que mides Yo no soy ningún pendejo, grábalo bien en tu mente Ya no pienso seguir así Aguantando esto, olvídate será más fácil Me haces yo sufrir Hoy te digo adiós y no hay más que decir Ya no pienso seguir así Aguantando esto, olvídate será más fácil Me haces yo sufrir Hoy te digo adiós y no hay más que decir Y no te voy a mentir, en verdad te sigo amando Pero el tiempo cura todo, cura heridas, cura daños Y al pasar los años, tal vez solo seamos amigos Y otra más, a mi cuenta que he dejado en el olvido Pues en un futuro, esto solo será pasado Y no me arrepentiré de la decisión que he tomado No mereces mi amor, tampoco lo que por ti siento No mereces a alguien igual que tú Sin sentimientos, sin sentimientos Todo lo que digo es verdad Para ti ya no estaré ni se te ocurra regresar Pero de algo estoy seguro, tú te vas a arrepentir Cuando veas que nadie más siente algo tan lindo por ti Ya no pienso seguir así Aguantando esto, olvídate será más fácil Me haces yo sufrir Hoy te digo adiós y no hay más que decir Ya no pienso seguir así Aguantando esto, olvidarte será más fácil Me haces yo sufrir Hoy te digo adiós y no hay más que decir Sí, no pienso seguir Es el Cristian Under Club Parral 2014